El Cripe El Cripe El Cripe La Vida Si, Si, Si Si se va Si se va Si se va Si siento mucho que no hay en el aparte No hay ni idea que no hay ni que chique Que le da la aparte ¿Tú quedas en los reptiles? En el cuarto, con las cosas más. No hay 뉴스러. Número. No hay nada. Ya vamos y hay que hacer. No hay nada más de las cosas, ahí estamos más de nada. Qué has dicho. No hay nada. ¿Quieres? ¿Cómo está? No hay nada. es un rojo en paz con carlos Adiós.